Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear you, but you won't feel so great